Buenos días. El motivo de mi video es para informarle de los abusos que se cometen en las instituciones. Quien les habla es la policía o ex policía que tenía 10 años y 10 meses trabajando en la Autoridad Metropolitana de Transporte AMED. Fui cancelada simplemente por pedirle al señor director, Frenel Arias Bello, que no quería estar en el servicio del águila. Fui, prestaba este servicio por 5 días. Llevábamos 13 días prestando servicio al águila. Le preguntamos al mayor que cuándo íbamos a ser devuelta a nuestro lugar de servicio. Este nos respondió que los policías que estaban dándole reentrenamiento en Atillo habían sido devuelta y estaban siendo destachados por zona. Es decir, que ya esos policías no iban a volver al lugar donde le correspondía, sino que nosotros éramos quienes íbamos a hacer este servicio. Cuando él nos dijo, bueno, váyanse a su servicio, luego ahorita ustedes vienen, van a Recursos Humanos y preguntan cuándo la van a devolver a su lugar de servicio. Pero eso fue lo que se me informó a mí y yo le estoy informando a ustedes. Así mismo fue, nos fuimos a nuestro lugar de servicio a las 2, antes de las 2 de la tarde, el director, se nos informó que el director iba a hacer una reunión con el servicio del águila. Fuimos todos a su oficina. Allí el director preguntó que cuáles eran las policías que no querían pertenecer al servicio del águila o que no querían estar viabilizando, como más bien él dijo, que levantaran las manos. Cuatro policías dimos el paso al frente y levantamos las manos. Él dijo, presten sus carníes y exprésense. Cuando íbamos a comenzar a expresarnos, bajó el infector lleno de ira, nos llevó a la infectoría, a una de las policías le insultó, le dijo que ya nos servía, le dijo de todo. Y se nos despachó al otro día siguiente a la Policía Nacional. Allí fuimos recibidas por asunto interno, se nos investigó a ver si teníamos algo por detrás que la persona había enviado y no encontraron nada. Teníamos dos meses y días trabajando en diferentes destacamentos de la Policía Nacional. Luego entonces, a mí el 30 de diciembre me llama el capitán, me dice que pasara por el destacamento. Ese sábado voy al destacamento y me doy cuenta que he sido cancelada de la Policía Nacional simplemente porque el general Frenel Arias Bello se llenó de ego, hizo abuso de poder y quiso cancelar cuatro mujeres de la fila policial sin ninguna falta, simplemente porque dijimos que queríamos que se nos despachara a nuestra institución, a nuestra policía, porque no queríamos arriesgarnos a ese servicio. Es para que ustedes sepan los abusos que se cometen en las instituciones, el abuso de poder que usan los jefes, más aún cuando se creen enllavado. Él lo hizo porque él está súper enllavado y donde quiera que fuimos, fueron las informaciones que se nos dieron que él está enllavado, por lo cual él lo hace. Queremos hacer un llamado a las autoridades competentes de que por favor esos abusos dejen de cometerse. Yo me pregunto, ¿es feliz el general cancelando tantas personas, quitándole el sustento de vida a cada policía simplemente por decir yo lo cancelé? ¿Se siente usted feliz, señor director, con esto? Saber que usted le ha quitado el sustento a una familia que día tras día se levantan a trabajar honradamente, 10 años de su juventud, quitarle simplemente porque usted tiene poder. Pero nada, yo le felicito y espero que este video llegue donde tenga que llevar. Y si tengo que ser citada para hablar en público, no tenemos miedo. Estamos dispuestas a denunciar todos los abusos. Quien le habla, la licenciada Xiomara Ramírez, quien también fueron canceladas, Yesenia Abad Rincón y la licenciada Wilsania Batista Valdés. A la hora en punto que quieran llamar, no estamos dispuestas para dar nuestras aclaraciones. Muchas gracias.